Esta es la Trek Powerfly FS7 y esta también es la Trek Powerfly FS7, pero en versión equipada. Dos versiones de un mismo concepto con enfoques diferentes. Lógicamente a la vista está, esta está pensada para montaña, es una bicicleta con un enfoque claramente trail, que da muchísimo juego en una gran cantidad de terrenos, muy polivalente, mientras que la versión equipada de la FS7 es una bicicleta urbana para aventuras, para poder hacer recorridos más largos llevando directamente el equipaje y para otro tipo de enfoque completamente distinto. Las dos parten del mismo cuadro de aluminio alfa, la misma batería integrada de 625 vatios hora de Bosch, una Power Tube, con un sistema que se puede sacar rápidamente con la llave para subirla y cargarla en casa. Ambas tienen el mismo motor, el Bosch Performance Line CX de 85 Nm, que es una pasada en cuanto a su respuesta, con un modo especial concebido solo para Trek, y las dos tienen las mismas suspensiones en cuanto a recorrido, 120 delante, RockShox y Suntour en la versión equipada, y atrás amortiguador RockShox con 100 milímetros de suspensión. Una de las pocas diferencias está en la suspensión delantera. Aquí tenemos una RockShox 35 Gold RL, con mando de bloqueo, con el cartucho de Bonner, que le da una rigidez extraordinaria, porque tiene una cabeza reforzada específica para e-bike. Hablamos de 120 milímetros de recorrido, suspensión de aire, o sea, tuneable absolutamente al peso del usuario, y que da una respuesta muy lineal o muy progresiva, en función del aire que tú le pongas, y que da una buena rigidez torsional. Por otra parte, en la versión equipada, hablamos también de 120 milímetros de recorrido, la misma cabeza rígida específica de bicicleta eléctrica, que da una mayor rigidez torsional, pero es una SR Suntour Zeron 35, en la cual también tenemos mando de bloqueo. La suspensión trasera corre a cargo de un RockShox Luxe, el modelo Select Plus, que tiene una palanca que permite la apertura o el bloqueo completo. Con 100 milímetros de recorrido da la sensación de que llevamos muchísimo más, porque el tacto es muy lineal, entonces no tiene sensaciones de bici de 100 milímetros, tiene sensaciones de bicicleta de 120 o de 130 incluso, por su suavidad. Es algo que está muy conseguido, y el que en el caso de la bicicleta urbana, basta con hinchar a mayor presión, para que quede un tacto más firme, no tan lineal, y muchísimo más aprovechable para el pedaleo. Otra de las diferencias la tenemos en el sistema de control, en la consola, que en el caso de la versión de montaña es la Kiox, que se puede desmontar con un sistema magnético, y que tiene rasgos muy interesantes, como que podemos meter la ruta GPS y nos va guiando, mostrándonos el track en pantalla. Es un sistema un poquito más reducido de tamaño que el que incorpora la versión equipada, en la cual, con una pantalla base en la que vemos los datos, permite incorporar encima el smartphone con su propia aplicación, y ahí sí que tenemos una visión prácticamente panorámica de todos los datos que nos ofrece la bicicleta. Obviamente, en las cubiertas también encontramos diferencias. Aquí tenemos unas Bontrager XR4 Timisu, en la versión de montaña, mientras que en la versión equipada tenemos unas LT4 Expert, con un perfil completamente diferente. Es curioso, pero las dos tienen el mismo balón, 2,4, lo cual le da un comportamiento muy confortable y de muy buena adherencia a la versión equipada, para circular por entornos urbanos, o incluso para hacer alguna incursión por algún camino. Y en el caso de las XR4 Timisu, el comportamiento es de bici de montaña a tope, con mucho agarre, tanto en terreno blando como en terreno duro. En ambos casos, las dos tienen tija telescópica, lo cual, curiosamente, es de agradecer incluso en una bicicleta urbana, porque en algunos casos te apetece llevar el sillín un poco más bajo, incluso porque vas con diferente calzado, no centras tanto el pie, y prefieres no llevar la altura exacta de pedaleo ideal, lo cual no deja de ser una ventaja y una curiosidad para una bicicleta urbana. Nuestra Trek Powerfly FS7, en la versión equipada, tiene unos excelentes guardabarros, que como veis son bastante envolventes, además son muy robustos y muy rígidos. Tiene un portabultos anclado a la parte superior del eje trasero, también muy robusto y muy rígido, y luego además tiene el interesante rasgo de la iluminación por LED, que está alimentada por la batería y que puedes controlar desde el manillar, desde el propio mando de control del motor y de los diferentes modos. Y un accesorio que no deja de ser útil es la pata de cabra, sobre todo cuando llevamos equipaje o peso, que tirar la bici al suelo o apoyarla puede resultar más complejo. Sacas la pata, la sueltas y se queda ahí aparcada perfectamente de una forma muy estable. Algunas diferencias sutiles, pero que realmente marcan cambios en el carácter, son el sillín, que estamos hablando de un Bontrager Arbada, en el caso de la versión de montaña, y un Bontrager Commuter Comp, en el caso de la versión equipada, que es más ancho y además tiene canal antiprostático, el hueco central, que es realmente muy cómodo. En la versión equipada también encontramos un timbre, que no solo es un accesorio opcional, sino que es que es obligatorio para circular por vías urbanas. Atentos chicos, porque hay sanciones por no llevar timbre. Y además del timbre está el detalle de los puños, que en el caso de la versión equipada, pues tienen una mayor superficie de apoyo, con lo cual el nervio ulnar no recibe tanta presión, y de cara a hacer recorridos más largos, pues resulta más confortable, aunque no es tan ergonómico como puede ser el puño redondo, de cara a circular por zonas de montaña técnicas, pero para ciudad o para recorridos largos, el apoyo mayor de los puños de la versión equipada resulta más cómodo. Otro punto importantísimo en las bicis eléctricas son los frenos. La mayor inercia que supone el peso mayor, hace que sean más difíciles de detener. En este caso no vamos a tener ningún problema. Hablamos de frenos SLX, que si nos fijamos son prácticamente igual que los XT de hace muy poco tiempo, y los discos son de 203 milímetros, diámetro más que suficiente para parar la bicicleta con un solo dedo en cualquier circunstancia. En desarrollos hablamos delante de un plato de 34 dientes, con unas bielas y zirtín, y detrás hablamos de un 1051 de un Shimano SLX de 12 velocidades, accionado por un cambio trasero XT y por unos mandos SLX. Tienes desarrollo de sobra para subir cualquier pendiente y tampoco te quedas corto en las bajadas más rápidas. ¿Y a quién le aconsejaríamos esta bicicleta? Realmente es una bicicleta de montaña muy polivalente que nos ha sorprendido bastante por su comportamiento en terreno técnico. A pesar de su recorrido relativamente escaso, de 120 delante, 100 detrás, su comportamiento es ejemplar, porque al ser suspensiones de aire que puedes ajustar a tu medida, la puedes dejar con un comportamiento muy lineal y absorbe prácticamente todo tipo de impacto. Es muy noble en cuanto a estabilidad, hablamos de 120 milímetros en tejes en esta versión, que es una talla mediana, y hablamos también de un ángulo de dirección de 67 grados y medio. El resultado es una estabilidad bastante elevada. Para rutas es perfecta, porque su batería de 625Wh no te la acabas con facilidad, sobre todo porque el motor Bosch es bastante ahorrador. Ah, y otra cosa muy importante, que nos ha gustado muchísimo, su nuevo modo EMTB Lite, que sustituye al modo Tour, es súper potente, es muy potente, pero a la vez resulta muy ahorrador. Es quizá el modo que puedes llevar en todo momento, salvo cuando quieras hacer rutas muy largas, que entonces lo ideal es tirar de eco. Si quieres sobrepasar los 100 kilómetros, no te queda más remedio que tirar de eco, pero para el resto de circunstancias, el modo EMTB Lite es espectacular. Falta la guina del precio. En el caso de la versión de montaña, hablamos de 5.999 euros, mientras que la versión equipada, con un enfoque más urbano, tiene un precio de 6.499 euros. ¿Ya lo tenéis claro? ¿Cuál es vuestra elección? Carretera, montaña, con la misma base, diferente enfoque, aquí las tenéis. La Powerfly FS7 y la Powerfly FS7 equipada. La Powerfly FS7 equipada. ¿Cuál es vuestra elección? Gracias.